Ok, dicen el decaimiento de 100 miligramos de una sustancia reactiva la cantidad Q restante al K o de T años estaba por esta ecuación entonces Q es la cantidad restante cantidad restante K es una constante que aquí está y la T son los años y la T son los años que no los tengo, eso es lo que me están pidiendo entonces vamos a escribir esta ecuación solo que en lugar de Q vamos a usar 90 y en lugar de K vamos a usar ese dato y en lugar de T pues va a ser X entonces usamos logaritmo natural LN fracción de Q, ¿cuánto vale Q? vale 90 sobre 100 curso la derecha, alfa calc K, ¿cuánto es K? menos 0.00041 por T que sería X por alfa X y eso me va a dar el error sintáctico porque no leí el shift calc shift calc 100 le doy igual y esperamos el resultado que son 256 lo más aproximado pues sería 257 entonces la opción A sería la opción correcta que son 5 Gracias.